...que dan para mucho y dan para poco. Yo creo que dan para mucho si uno se entra efectivamente el principal de lo que quiere transmitir. Yo hoy aquí, afortunadamente, tengo una tarjeta de presentación muy buena, que es una legislatura gobernando la educación con unos resultados que han sido medidos por evaluaciones externas, que tiene unos indicadores extraordinarios y en un momento de crisis, con una atención a la ciudadanía que no se ha resintido en absoluto, ni en calidad, ni en cantidad. Por eso, tengo que rememorar un poco lo que se ha hecho esta legislatura porque hay muchas cosas empezadas que tienen que continuar y tienen que profundizar, aparte de que deseemos y queramos proponer a la sociedad hacer también otras nuevas, pero continuar con lo que está muy bien hecho. Estamos en un tiempo de crisis y nosotros hemos mantenido la defensa del Estado y del Estado en el caso concreto de la educación sin recortar la oferta en aquello que puede resultar más caro como sistema, como lo que pasamos viendo, y más fácil de recortar, que es el 0,3, que ha avanzado espectacularmente. Hemos crecido en este periodo en un 32,3% en un número de plazas, hay un 23% más en toda la escuela. Es una apuesta por la conciliación de la vida laboral y familiar importantísima y además por la educación lo más temprana posible para compensar de la mejor manera y de la más extensa posible las desigualdades. Eso es mucho dinero y eso se ha reunido para dedicarlo ahí. No solo no se ha recortado, sino que se ha dedicado más de las becas no universitarias en esta legislatura, la educación ha aumentado un 15% y las universitarias en un 30,7%. Están los presupuestos. Y así podríamos seguir desgranando asuntos que importan mucho, sobre todo por la época que nos está tocando vivir. Por lo tanto, yo diría como primera característica a resaltar, una educación sin recortes que vamos a seguir manteniendo y además hecha a través de una defensa del autogobierno muy fuerte. Primero con una negociación con la Ordena de Madrid y luego con los recursos que se están interponiendo para evitar que esos recortes, tanto en la educación como en sanidad y en el estado de hacer, acepten a la calidad y sobre todo también a la cantidad de personas que los necesitan y no pueden dejar de recibirlos. Y necesariamente quiero atrapos sociales, una inversión de calidad, por ejemplo. De todas maneras, yo tengo una sensación especial porque yo viví el pacto escolar en los años 90, como en otras personas, pero en primera línea. Y aquella época que era de revisar conceptualmente la educación, de estructurar un sistema nuevo mirando al futuro, en esta época tengo la misma sensación. Tengo un poco la sensación de los 90, porque en esta legislatura se ha hecho una apuesta muy fuerte por la modernización de la administración. Y hoy que estamos aquí en un ambiente muy digital, muy de blogueros y esto, de verdad es muy importante resaltar que esa digitalización del sistema educativo tiene un sustrato muy importante, el fomento de la participación de los ciudadanos de forma más inmediata, más abierta. Eso es IREQIA en lo que toca, pero es también el portal ICASTEA. Eso es la digitalización de las aulas, aulas digitales, ordenadores para cada alumno. 20.000 más este año, 80.000 ordenadores, en el sistema. Y nuestro compromiso es seguir aumentando hasta cuarto de la ESO. Seguir con eso porque es futuro. Los ciudadanos hoy día, gracias a esta digitalización, a esta apertura de la administración por los medios electrónicos, pueden acceder a normas educativas o de cualquier otro departamento, en borrador, para opinar. No tienen ni que pedirlas, entran. Ha habido 50 ya, leyes, decretos, que los ciudadanos han aportado sugerencias, críticas, en borrador, a través de Internet. La administración se ha modernizado en ese sentido también. Este año se ha hecho por Internet la ascripción de principios de comienzo de curso. Y dentro de los centros se han modernizado también todos los sistemas informáticos para avanzar en ese sentido. Y eso quería ponerlo hoy, especialmente en valor aquí, por la parte que es importante, me parece que aquí importa especialmente. Dentro de la modernización del sistema está el trilingüismo. Yo no utilizo eufemismos, o sea, es trilingüismo. El trilingüismo, no sé si son tres, ocho, nueve, es trilingüismo, porque por las condiciones del sistema, por la edad en que se aprende, tal es difícil que a la vez un alumno, una chica, pueda aprender más de tres idiomas a veces. Se puede, pero tiene unas condiciones familiares especiales en cuanto a lengua paterna o materna. Pero está claro que lo llamemos como lo llamemos. Hay una experiencia que funciona, que es el marco de educación trilingüe, que está afectando ya a 12.000 alumnos. Estamos hablando de que es una experiencia que apuesta sobre todo porque en euskera llega a todo el mundo. Nuestras dos lenguas oficiales sean dominadas por nuestros chicos y nuestras chicas perfectamente y además adquiera un nivel de inglés suficiente para abrirse al mundo. Abrirse al mundo significa estar informados, trabajar en cualquier sitio, tener carreras de éxito. El inglés es imprescindible, no se puede cuestionar. Igual que no se puede cuestionar el núcleo lingüístico de nuestro país, que es el euskera y el castellano. Y entonces, cada centro tendrá que elegir qué hace para primar una cosa u otra según sus circunstancias. Flexibilidad en el sistema, libertad, opción. 40 segundos. 40 segundos. 40 minutos, si quiera. Para que termines la frase, estoy ahí aguardando. Bien, gracias. Pero seguimos, sigo después porque en este marco se ha producido también una no ruptura con el sistema. Se hablaba del marco estable. Es que tenemos un marco estable desde que impulsamos los socialistas en un gobierno de coalición en el 92 unas leyes que siguen gobernando el sistema. Para que salga tenemos. Y tenemos además un sustrato compartido porque esta legislatura no ha habido alternativas públicas ni parlamentarias como tales al sistema que estamos desarrollando. Puede haber, lógicamente, como tiene que haber, críticas concretas pero no alternativas. Entonces, yo para terminar y dejo la universidad para después, sí quiero resaltar en el programa la necesidad ya por ese espíritu que decía el 90 de una ley vasca de educación que incida en la calidad y en la equidad que no podemos perder esa riqueza que tenemos en la autonomía de centros en el nuevo perfil del docente en la financiación y corresponsabilidad de todos los centros y de todos los sostenidos con fondos públicos y el paso del sistema de modelos ante el lingüismo. Y muchas gracias por su intervención. Muchas gracias. Gracias.